¡Cuidado! ¡Allá hay un explorador! Regresa a la zona de combate. 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 Un explorador. ¿Lo ven? Regresa a la zona de combate. ¡Cuidado! Un explorador. Thanks, buddy. ¡Me dieron! ¡Necesito un doctor! ¡Ojos abiertos! Regresa a la zona de combate. Ya estamos a medio camino. Sigue así. ¡No! ¡No! Regresa a la zona de combate. ¡No! Regresa a la zona de combate. Regresa a la zona de combate. Regresa a la zona de combate. ¡Cuidado! ¡Un enemigo! ¡Un enemigo! ¡Name los enemigos! ¡No! 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 ¡Explorador, enemigo! ¡Necesito ayuda! ¡Vengo a la vía! ¡Gracias!